hola buenos días mi nombre es gabriel pérez madariaga soy kinesiólogo licenciado en kinesiología tengo formación en el área respiratoria musculoesquelética y especialidad en terapia manual ortopédica y soy parte del equipo de trabajo de clínica clever salud en la unidad de kinesiología y estamos bastante comprometidos con la rehabilitación que vamos a entregar a la comunidad que queremos ser referentes a nivel regional y nacional y los invitamos para que puedan ser parte de esta gran experiencia de ver salud hola soy francisca budeño coordinadora de kinesiología la idea para nosotros es abarcar la mayor cantidad de servicios en el área de kinesiología vamos a tener kinesiología ambulatoria piso pélvico espirometría kinesiología invasiva así que los invitamos a que vengan a visitar nuestra instalación nuestro desafío es ser el mejor centro de kinesiología de la región te invitamos a agendar tu hora en cleversalud.cl